¿Qué haces? ¿Sí? ¿Puedo atender? Que bueno, entonces te estás haciendo votos, ¿eh? En inglés voy a dejar... Eh... Es un penado de... Es un penado de... Que le llamaba a la conferencia de... Que... Vale, para estar aquí a la luna, vale Vale Hombre, si puedes oír un peninante Te van a hacer, porque nosotros pensamos Nada, como vamos a tener que nada de casa Y al día siguiente te vas Pues el siguiente te voy a estar contigo Y eso, porque ya está bien ¡Eso! ¡Eso! Vale, te vas a tener... Vale, te vas a tener...